La violenta golpiza que le propinó un grupo de skaters a un joven en Arica. Este hecho se habría registrado por supuestas disputas territoriales en un sector en el que está prohibido realizar esta actividad. Impactan estas imágenes de jóvenes skaters peleando completamente fuera de control en un espacio público de Arica. Una riña de aquellas con intercambio de fuertes golpes, pero finalmente uno de los jóvenes termina siendo el blanco principal. Incluso con las mismas tablas de skate, las imágenes muestran como al menos una mujer intenta defenderlo. Fue un encontrón que tuvieron entre dos bandas, venían bajando. Estos chicos tuvieron un rosa aquí cerca de la pileta y fue ahí donde se encontraron y empezaron esta gresca. En las imágenes se ve claramente el momento en el que se inicia la pelea tras evidentes provocaciones. Tras el hecho ocurrido el pasado miércoles, todos desaparecieron de la plaza Vicuña Maquena, dejando a este joven de aproximadamente 28 años malherido en el piso. A este chico lo dejan en calidad inconsciente, a golpe. Que no había una denuncia formal que se denunciara, a valga la redundancia, este hecho en particular. Al parecer esto se debió debido a una discusión, pero no tenemos mayores antecedentes. Y lo peor es que en este lugar ni siquiera está permitido andar en skate por una ordenanza municipal. Pero aún así cada día se llena de estos jóvenes, aunque nunca se había registrado un incidente con consecuencias tan graves como este. Yo sé que hay como pandillas, pero no sé quiénes estarán, está mal, pues muy mal. No debería ser así. Una violencia que nadie en Arica entiende y que genera preocupación. Fuerte porque uno es papá, entonces tú nunca te imaginas que si tu hijo sale a hacer deporte, a hacer skate, o se junta con su amigo, te lo van a devolver así a la casa. Terrible. Una persona golpea a otra y que otras personas no hacen nada. Me gustaría pensar con hechos aislados, pero día a día se ve un poco más de violencia, un poco más de delincuencia. Buscando alguna explicación a lo sucedido, algunos expertos hacen referencia a problemas psicosociales. Guarda relación con generar un sentido de territorio, lo que les entrega estatus, lo que les da una seguridad. Y además estas conductas cuando son realizadas en grupo son mucho más fuertes, por así decirla, y son mucho más desinhibidas. Violenta agresión que quedó en la impunidad, pues no hubo ninguna denuncia, el joven herido que sería un mochilero de Santiago resultó con lesiones leves y está inubicable.